Seguimos en cuarentena Bienvenidos al video de cuarentena parte 2 No saben el olor a culo que tiene esto Pero bueno, el olor a culo tiene Pero bueno, es mejor que oler las partículas que vuelan acá en el aire Viejo, que paja Otros 10, 15, no sé cuántos días más de cuarentena Yo no puedo creer No, 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 tremendo Era igual obvio, yo ya sabía O sea, apenas habían puesto la cuarentena Y pasar de un par de días Yo dije, es obvio que no va a alcanzar Y que van a tener que meter un par de días más Y fue así Lo bueno es que en este último periodo de tiempo Estuvieron pasando muchas cosas en las redes sociales Dignas de ser mencionadas Y que espero que el día de hoy Se caguen de risas junto conmigo Y las revisemos aquí en este video Porque la verdad que la primer parte funcionó muy bien A todos les encantó, ya tiene como 400 mil visitas Así que dije, ¿por qué en una parte 2 Con todo lo que estuvo pasando? Así que nada, empecemos una vez porque hay material de oro Primero empecemos con esto que fue Demasiado viral Demasiado para mi gusto incluso Tipo, hicieron la canción de Imagine Pero argentinos y actores no tan conocidos Y lo más gracioso es que lo hicieron Con la intención de que sea algo copado Algo divertido Que se cope la gente Fue un meme en sí mismo Hola a todos A todes Este virus nos está afectando a todos Y cuando digo a todos Digo a todo el mundo No importa de donde seas O quien seas No importa de donde seas O quien seas Ahora, imaginate una canción conmigo Imaginemos Imaginá Suponte que... Actuación 10 de 10 Mirá que yo he actuado para el orto, eh Imagina Imaginemos Oh, shit Suponte que no hay cielo Es fácil para ti Que abajo no hay infierno Que arriba estrés Así Imaginad Que todos Vivimos La vida Así Suponete Hacer un buen video Y que la gente se cope Y a la gente le guste Vos suponete nomás, eh Vos supon La palabra supon No sé por qué Es muy meme No sé por qué Suena mal Suena mal Soy el único que piensa que la palabra supon Es una garcha Ahí como que quiso alardear un poquito, ¿no? Supon que no hay fronteras Es tan difícil, no Que no existen las guerras Santiago, ¿qué te pasó en la cara? Vetele un poco de expresividad, bro Así, ¿viste? Completamente duro Y por la religión Imaginad que todos Vivimos la vida así Me gana porque Los que son músicos Quieren demostrar que son músicos A toda costa, ¿entendés? O sea, ya nos dimos cuenta Sabés cantar, ¿entendés? Hasta cuando vos te sacas Es tipo La concha de tu madre Pensarás que solo sueño Pero el único no soy Tú puedes ser parte de yo Y el mundo se unirá Yo te conozco, Carolina Vos estabas en Zapping Zone Yo te miraba cuando estaba Cori en la Casa Blanca Aguante Zapping Zone Saben que yo Cuando estaba en los Martín Fierro En la primera edición La única que valió la pena Ella me entrevistó Tiene que estar por ahí En internet ese video Estaba ella y Dani Martins Y yo les dije Ahí en plena entrevista Ustedes saben que yo los refaneo Porque yo miraba a Zapping Zone Tipo, yo representé A toda mi juventud, loco Tipo, no tenía que perder La oportunidad de decirles eso Pero bueno Es una garcha este video No lo va a reaccionar entero Es una garcha Y como fue algo tan garcha Gente copada de verdad dijo Me parece que hay que hacerle un remix Y salió esto ¡Muchas gracias! ¡Querán! Yo no lo podía creer ¡Querán el duco, loco! ¡Me representa! ¡Qué grande santo, viejo! ¡Vamos, baby! ¡Quemá de ese churro! ¡Ay, pásenselo! ¡Pásenselo, viejo! ¡Queme, queme, caballero, queme! ¡Qué grande de Izzy! ¡Mirá la varita mágica de Ron Weasley Que se está fumando el caballero ¡Qué grande el señor... ¡Modo demoledor! ¡Qué grande la mote! ¡Fumando flores con la mote! ¡Qué grande la mote! ¡No podía faltar en este video! Gente copada y la mote O sea, no podía faltar este chabón acá, ¿entendés? Era que iba a estar incompleta esta wea Sería una lástima que lo viera Arroba PFA Oficial Che, bro Vos naciste y te pusieron la gorra, ¿entendés? Vos constantemente estás tipo Dándole besos, ¿entendés? La mote entre los pendejos ¡Ey! ¿Qué tal, bros? ¡Qué grande la mote! ¿Por qué lo cargan así, pobrecito? ¿Y la pala para cuándo? Dejalos en paz Están haciendo un video divertido compartiendo un churro, loco Déjenlos en paz Supón que no pierdo el cuatrimestre Sad, F en el chat Imagine Supón Que grande Marley, loco Que grande Marley, no le hagan bowling, pobrecito Marley Eh, que ahora se adoptó un youtuber Eh, se lo adoptó ahí Lo tiene como Das así en la cabeza Le dice, pobrecito No trates de Imagine A quien te tiene de Supón Nunca mejor dicho, bro Imagine Supón No, armé un quién es quién Con todos los personajes de Supón O sea, el ingenio No tiene fin No tiene límite Estás cargando ¿Cómo alguien tiene tanto tiempo al pedo? ¿Cómo puede ser? Supón Que no hay fronteras Qué grande Tito ¿Qué hay? Supón Que no hay No hay fronteras Qué grande Alberto Quiero que me cante Supón En cadera nacional Si no No es mi preci Supón Dragons Muy bueno Imagine Supón El prensado Es patrimonio nacional Vieja Imagine Supón Bueno y así No tiene fin esta mierda No se cansaron de hacer memes sobre esto Lo cual Los entretuvo aproximadamente Mediodía de cuarentena Porque ya esto es un meme viejo Recién pasó el 1 de abril ¿Entendés? O sea Así es como funciona internet últimamente En estos tiempos ya Todo pasa de moda muy rápido Hasta canario bondi Tamara Vela Creadora de la versión nacional de Imagine Va por más Hará una segunda parte Y respondió a las críticas Señorita Usted no aprende ¿verdad? No te alcanzó con que todo el mundo te diga Che querida Supón Que Haces un buen video ¿Eh? Vos supón nomás Supón Que no das Vergüenza ajena Vos tan solo Supón Aquí palabra de mierda Supón Aparte me pasa como Cuando repetís algo tantas veces Que ya le perdiste El significado de esa palabra Bueno En otras noticias Algo que estuvo pasando hoy El día que estoy grabando este video Es que Como estuvieron cerrados los bancos Desde que arrancó la cuarentena Hoy recién podían ir los jubilados Y los que podían cobrar planes sociales A los bancos a cobrar ¿no? Y digamos que Se armó un quilombo monumental Poca de coche de tu madre Chiquito nomás El quilombo Diminuto En algunos barrios ¿no? En algunos pueblos Es más un abuelo Tras horas de cola Miralo Miralo acá Al abuelo que tanto quieren cuidar Miren como se amontonó la gente O sea hormigas Miren como se amontonó la gente Para cobrar dadivas de políticos Yo no lo puedo creer O sea que bronca me dio La concha de la madre Estaba sentado en una silla Y bueno Bueno, bueno A ver Quedate ahí Leo Que manera de cuidarlos Un aplauso Que bárbaro Gobierno de científicos Yo les recuerdo Que este tipo Que es nuestro ministro de salud Dijo Yo no creía Que el coronavirus Iba a llegar tan rápido Nos sorprendió Yo no creí Que había una proliferación De idiotas Tan grande En Argentina Pero mira vos La hay Y sobre todo En nuestros políticos Alberto Les está devolviendo La sonrisa A los jubilados Si Que sonrisa Que sonrisón Miren como se amontonó La gente O sea realmente Nadie Pudo prevenir esto Nadie dijo Che Me parece que no podemos Abrir todo tan de golpe De un día para otro Y aparte esto pasó Hoy viernes Y no puedo creer Que estaban dudando Si abrir los bancos El sábado O el domingo Porque Ah no sé Habrá que abrirlo La gente querrá Tener plata en su bolsillo Para ir a comprar cosas No sé No no es patético Yo no lo puedo creer O sea patético O sea no solo bajaron Las jubilaciones Sino que el día de hoy Literalmente los mandaron A morir a nuestros abuelos Porque alguien llegó A estornudar O a toser ahí Y O sea tiramos a la basura Toda la primer parte De la cuarentena La tiraron a la mierda Se organizaron como el culo Porque la culpa es de él Porque la culpa es de aquel ¿De qué banda de simios que somos? Claro No era el pobre tipo Que tuviste que mandar Acá a la fila A las 3 de la mañana Para poder cobrar algo A las 7 Y hacer una fila Que le tomó 5 horas No era el pobre tipo Que manda O sea Yo sé por parte de mis abuelos Que no tienen ni idea Como funciona el home banking No tienen ni idea Como funciona la tarjeta de débito Y Por suerte mi viejo Puede ir a ayudarles Con el trámite Pero si no Si no pueden Si no tienen a alguien Que los ayude En otras noticias La uva Se hizo tendencia En Twitter recién Porque resolvió Que el año lectivo Reiniciará el 1 de junio Y finalizará el 12 de marzo Del 2021 Que paja Con un receso De 19 de diciembre Al 17 de enero O sea F Que en paz descanse La uva cuida la salud Y la calidad de la enseñanza Y bla 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 O sea que vas a tener que ir En verano A clases Que paja La puta que lo mareo Acá una chica aprovechó Para mostrar su TikTok Así que vamos a evaluar Su TikTok Por favor Tienen que ser amigos Amigos son amigos Para siempre y por siempre No seas bravo Ey Felicidades ¿Eres famos Hebre? ¿Qué tiene que ver el video? La concha de tu madre Sudoración Mareoso Perdida de balance Sin aliento Garganta reseca Presión en el pecho Todos son síntomas De tener que ir a estudiar En verano Este meme de los negros Hizo viral Y no puedo parar De mirarlo En cualquier lado La puta que lo pareo Cuando muera Quiero que me lleven Así a mi funeral El Spiderman negro Así llorando Así que nada F por los estudiantes De la uva Bueno básicamente Siguen pasando Los días de la cuarentena Y yo veo todos los días así Todos son iguales Nada sucede Salvo el internet Yo voy de la cama A la computadora A la computadora A otro sitio Para que mi culo No esté tan adolorido Y así Tipo en un bucle sin fin Donde desde vez en cuando Bajo Acaricio a mis perros Voy al jardín Me pega un poco de sol En la cara Recuerdo que No me gusta el sol Vuelvo a entrar Y así sucesivamente Hasta morir Día 20 de la cuarentena Les cambié el look A mi gallina ¿Qué? ¿Qué? Esto es estar al pedo Siempre quise una gallina Quiero tener una gallina Nada más para hacerle Esto en la cabeza ¿Qué carajo? Hacerle un peinadete A las gallinas Día 16 de cuarentena Me hizo un simulador De cartón Yo no puedo creer Epicardios Día 15 de cuarentena Por Bueno Día 16 de cuarentena ¿Cómo te sientes? No sé Como que quiero ir a un funeral de gana Unas ganas de que me hagan un funeral así Que se caiga la mierda en el cajón Y salir todo hecho un fiambre así Dijésimo día de cuarentena Viernes de siluetas Hasta esa mierda es divertida el día O sea No les miento que me entretuve una hora Con la silueta de mi mano Un día intentando hacer figuras O sea Soy patético Día Ya ni sé de cuarentena Empiezo a ver cosas extrañas No Epicardo Día 35 de cuarentena Y cero sexo Estuve a punto de tragarme el shampoo No 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 Hoy vi un meme Que tenía que ver con esto Que dije Same Pero no Que acabo de ver El primer polvo de todos Después de la cuarentena Totalmente desagradable Odio este challenge de mierda O como que consiste en agarrar el cartón Del rollo de papel higiénico Agarrar un vaso lleno de chele Y tipo intentar tomarlo todo de una ¿Por qué la gente es tan imbécil en el internet? O sea Está bien que estoy yo Y un par más de descerebrados Pero ¿Por qué hace falta Tipo Llegar a un nuevo nivel de retraso? Aparte la cara del pibe este Corte como diciendo No me salió Pero igual subo el video O sea No voy a entender nunca A la sociedad ¿Entienden? No hay funeral Porque es inmortal Chisto es chisto De la cuarentena No tengo dudas Que los perros Más que nadie Quieren que se termine la cuarentena Pobrecito O sea Esto no está considerado Como un maltrato animal Yo Yo Creo que sí ¿No? Entre otras cosas épicas Que estuvieron sucediendo Miley Cyrus y Selena Gomez Hicieron un vivo entre ellas Porque ahora Entre lo al pedo que está la gente Se puso muy de moda Como que hacer vivos en Instagram Y hacer como llamadas Compartidas Tuvo que pasar una cuarentena Para que estas dos chicas Se vuelvan a hablar No puedo creer Que tuvo que pasar Más de 10 años Una pandemia Y una cuarentena Para ver a este par juntas Hey Hey girl Hola Hola Estoy muy feliz De haberte en el show Estoy muy feliz De estar en el show Porque estás matando Gracias chica Quiero hacer ahora este TikTok Por primera vez acabo de ver un TikTok y dije ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Amigo, esto está buenísimo, jajate de joder La cuarentena como que jodió la simulación en la que vivíamos Vaponi usa máscara porque está diciendo mi compadre que usa máscara Sí, sí, sí ¿Estás segura? Sí, Bad Bunny ¿Y tú hablabas con Bad Bunny hoy en la noche? No, no hablé con Bad Bunny Pero me preguntaron a cantar una canción de Bad Bunny Y yo estaba como No tengo en mi cabeza una canción de Bad Bunny Pero él estaba como Bad Bunny, baby Como con esta voz Es bastante bueno Se acaba de joder la simulación ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo, boludo? Esta cuarentena está jodiendo el mundo entero Va, 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 va Es así Gringos del orto Crisis global Coronavirus Ginés González García Nuestro ministro de salud Se comparó con China y Europa Y aseguró que hoy se habla del modelo argentino El ministro de salud resaltó el plan del gobierno para contener la pandemia Y se mostró a favor de extender la cuarentena Los fallos estructurales de Argentina dinamitan la cuarentena Fila de 20 calles para cobrar pensiones La apertura de los bancos tras dos semanas cerrados en un país dependiente del dinero en efectivo Ponen en peligro las medidas de estanciamiento social Ahí tenés Modelo argentino visto en el mundo Nos tienen envidia porque somos argentinos y ustedes no Mirá si alguien va a decir Aguante el modelo argentino, boludo Y si alguien dice eso, el otro me va a decirle ¿Cómo te callás un poco, fraca? Pero nada, acá igual tenemos esta pelotudez de Somos argentinos, loco Y tipo, todo el mundo habla de nosotros Tremendo, o sea Tirado a la basura, tirado a la basura la cuarentena Aparte lo peor es que muy poca gente con barbijo, viste No le quiero echar la culpa a la gente que no tiene barbijo Pero aquí podés pedir, viste Ojo, igual somos el modelo que se está viendo en el mundo Se redujeron casi un 90% de los incidentes viales con muertos durante la cuarentena Y si, y si pelotudo, y si También cuando no existía la electricidad y habían solo velas La gente no se moría electrocutada Pelotudo Acá la cuarentena en Tucumán no se salva a nadie Solo queda rezar Cola de delante, cola de izquierda Este es Tucumán Un horror Mira lo que es Esta es la cuarentena Tucumán Fin de la cuarentena, muchacho ¿Qué carajo? Acá te dejo De... Y vos, uno haciendo la cuarentena como un boludo, viste Mi tele, viendo como la aprendo Y me pongo a usar el celular ¿No sientes vergüenza, Cusano? La verdad que yo siento un poco de vergüenza De las cosas que estoy haciendo últimamente Paso demasiado tiempo sentado haciendo... Nada Día 15 de la cuarentena Mi tío tocó el tema de los terrenos del abuelo Samé, boludo Recontra Samé Bueno, para cerrar Tengo este video De nuestro querido amigo Ya del canal Matías Massagatti Tal vez lo recuerden De algunos videos míos De memes políticos Se tiró un video Increíble O sea, se acabó el concurso Denle el millón de dólares A este tipo Se tiró creo que Fue el mejor video Hasta ahora Del 2020 Y de la cuarentena Pero por lejos Cuarentena Ven a mí Resguardarme Quiero yo Mi salud En peligro No voy a poner Todos quieren pronto salir A la costa Y algo más Por favor Coronavirus Vete ya de aquí Si tratas de ir a pasear O algo que no debes Le fallarás A el país Qué desilusión Atrévete a quedarte En casa plenamente Y olvídate De salir COVID COVID te puede dar COVID te puede dar Si vos te haces El vivo Te va a agarrar COVID te puede dar COVID te puede dar Flotando en el aire está Guárdate Es mi consejo De amor Para ti COVID te puede dar COVID te puede dar Bueno amigos Hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan indignado Pero se hayan reído Pero hayan dicho Nos destruirán a todos Esperemos que De alguna forma Se pueda resolver Todo esto Y de forma pacífica Yo no tengo tanta fe Si les soy honesto Obviamente Cuando esto termine Esta cuarentena termine No es como que va a desaparecer Este virus Y este problema Va a estar terminado Si se me permite Dar una opinión Yo creo que Vamos a pasar De estar en libertad Por así decirlo A en cuarentena Y así sucesivamente Y constantemente No sé por qué Me da esa sensación Como que vamos a entrar En cuarentena Vamos a salir de cuarentena Y así constantemente Y no sé que tan bien Haga eso Porque la mitad De la humanidad O sea la mitad Del planeta Está en cuarentena Y la economía mundial Va a sufrir Una recesión gigante Yo sé que Mucha gente No le gusta Escuchar esto Porque Ah La gente Se muere La salud Va por encima De la economía Si también Pero la economía Si vos no la manejas bien También mata La concha de tu madre O sea si la gente No tiene plata No tiene para ir a comprar O para comer ¿Cómo mierda Pensás que va a sobrevivir? Bueno Y me asustan Las medidas Que puedan tomarse Si se salen Cada vez más de control Pero nada Realmente aprovechen Este tiempo Para estar con sus familiares Cuidarlos Escucharlos Por ejemplo en mi caso Como se dieron cuenta Yo hace mucho tiempo Que no venía a esta casa Y ahora todos los días Cuando me levanto Voy Le doy un abrazo a mi vieja Le doy un abrazo a mi viejo Juego mucho con mis perros Porque no sé quizás Cuando va a ser la próxima vez Que voy a poder pasar Tanto tiempo acá Y nada Trato de encontrarle El lado positivo A toda esta situación de mierda La verdad que yo también Ya estoy muy cansado Ya además de que estoy Tremendamente aburrido Y que quiero salir La puta madre Trato también de Que se yo Tomarme el tiempo este Para mí Para reflexionar A veces está bueno Parar un toque Y reflexionar sobre lo que Estamos haciendo Y hacia donde vamos Y creo que si aprovechas Este tiempo que queda De cuarentena Para hacerlo Te puede ayudar mucho No sé Quiero decir algo positivo Para que no termine En desdicha Y en desgracia Para así poder hacer Lo que siempre hago Que es además de hacer reír Poder hacer una buena bajada O poder hacerte pensar Con algo Y bajarte algún mensaje positivo Dentro de toda esta mierda Que nos están haciendo vivir Así que nada Espero que les haya gustado Este video Recuerden seguirme En mis redes sociales Sobre todo en Instagram Que soy muy activo ahí Y bueno Como siempre Gracias por el espacio Nos vemos Ahora ya lo sé No ando perdido No me has confundido Fue toda una prueba Lo sé Presiento que todo está bien Presiento que todo está bien Y ahora puedo ver Que era parte del destino